Reciba un cordial saludo de bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Felicitaciones por su deseo de formar parte de este proceso de formación. Le deseamos el mejor de los éxitos. La estadística, aplicada específicamente a las ciencias administrativas, es una herramienta que permite recoger, organizar y entender la información, obteniendo conclusiones válidas, a partir de un conjunto de datos. Estadística 2 es la continuación de la asignatura de estadística 1, esta materia genérica que posee cuatro créditos, y se la dicta en las siguientes carreras del área administrativa, administración de empresas turísticas y hoteleras, administración en banca y finanzas, contabilidad y auditoría, asistencia gerencial y relaciones públicas, administración de empresas, administración en gestión pública y economía. También se dicta en el área socio-humanística, en la carrera de psicología. Esta asignatura le aportará conocimientos de teoría y métodos estadísticos inferenciales, con lo que usted estará en la capacidad para analizar los datos a través de modelos de regresión y realizar propuestas de soluciones, a partir de los resultados obtenidos, facilitando la toma de decisiones. Además, los temas que se revisarán, le ayudarán a emplear diversas formas de pensamiento reflexivo, particularmente de tipo analógico, inductivo y deductivo. Es conveniente que tome en cuenta que el proceso de autoaprendizaje es un reto que requiere de su esfuerzo y dedicación, por lo tanto, es imperativo que organice su tiempo y lo distribuya convenientemente. ¡Ánimo y éxitos!